Molinero, molinero, billo molinero. Molinero, molinero, muérmete trigo, no puedo mi alma, no puedo yo, no puedo mi alma, no puedo molértelo. El agua dice no, no puedo yo, y mis compañeros no se unaron, toma este trigo y vete de aquí. Toma este trigo y vete de aquí. Molinero, molinero. Molinero, molinero, molinero. Molinero, muérmete trigo, no puedo mi alma, no puedo yo, no puedo mi alma, no puedo molértelo. El agua dice no, no puedo yo, y mis compañeros no se unaron. Toma este trigo y vete de aquí. La la lai, la lai, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!